¡Qué olor! No me oigo, no me oigo ¿Hasta cuándo este maltrato de mierda? ¿Vos te oís? Sí Ahí está Ay no, necesitaba escuchar mi dulce voz boludo Porque si no, no puedo ¿Cómo están? Oloras de mierda, hola, lindas Mirá, mirá que ya están ahí Botoneras, qué olor para gallos Somos un programa de botoneras Sí, hace un minuto hablamos de eso Que somos botoneras ¡Aú! Y bueno, hay cosas ¿Sabés qué? Está dulce esto ¿Te acordás del Peter's? Está dulce Sí, lo único que te voy a decir es que está dulce Está muy dulce, muy dulce, muy dulce Hay que alejar Bueno, vamos a Esa hermosísima ¿Querés cambiar? Esa hermosísima alfombra nos la regaló una persona humana Esto también Mirá qué lindo lo que hizo Mariana Mariana Y esta, miren Gracias Yo no sé cómo se hace una alfombra Pero calculo que es algo muy... Voy a chupar la alfombra Dale Tiene una pinta de tener mucho trabajo Son hermosas Son hermosas Está prendiendo lo que yo entendí Pero si entendí... ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó Doctor Flo ¡Ay, qué susto! Dios mío Se puso celoso Se puso celoso Se puso celoso, boluda Se puso celoso de la alfombra ¿Cómo es este hijo de puta? ¡Qué toxiquito sos! ¡Qué tóxico que es! No podés ser siempre vos Todo vos no podés No podés No podés Bueno, pero ¿sabés qué? Hoy es un programa hermoso Porque hoy es 14 de febrero Día de los enamorados Día de San Valentín Día de la felicidad y el amor Día del bebito fío fío ¡Uf! ¡Mati andaba! ¿Vos? ¡Mati! Está pasando lo del gato Peters Decíle a Mati que está pasando... Código... Código gato Peters Código gato Peters Código gato Peters, please Please Porque si no me voy a desmayar ¿Cómo andan, Oloras? Espero que bien Acá, Doctor Fiu-Fiu Bueno, tráiganle una coca a Doctor Flo Porque me parece que le está bajando la presión Sí, sí, sí Y le pegó mal Le pegó mal Hoy hay muchas cosas Cosas de amor Hoy tenemos una lista de música soñada Soñada porque parece que es el Día de los Enamorados Entonces hay que hacer amor Ay, me hubiera gustado que seamos un programa normal de radio Y hoy yo te decía Noe Sí ¿Sabes por qué se festeja el Día de los Enamorados? Y sacudía un papel y lo leía Dime la hemerides A ver, le dame ¿Cómo? ¿Por qué hoy es el Día de San Valentín? ¿Sabes por qué? Bueno, San Valentín viene de Irlanda Sí, bueno Era tan obvio, es tan típico de Irlanda Es de un duende irlandés Sí Que mordía a la gente Parece que cuando te mordía el duende un talón Vos te enamorabas perdidamente ¿Cómo? Sí, hasta que un 14 de febrero Pero no me muero ese talón de Aquiles Era así Hasta que un 14 de febrero de 1744 Murió una mujer desangrada porque le mordió la horta Entonces ahí dijeron, hoy es el Día de San Valentín La horta es el orto en mujer Para los que no sabían Y el orte es un colegio de la colectividad Bueno ¿Fuiste a la orte vos? Yo no, ni en pedo Mirá que me voy a regresar De ahí re difícil Pero estaba cerca de mi casa En la calle ya está ahí El padre de mi hija es de la orte ¿En serio? Sí Todos los inteligentes Vamos a pedir consigna Porque hay consigna hoy Queremos su peor cosa La peor que hicieron en el nombre del amor De mentira Porque es mentira Claro Pero es lo peor que hicieron ustedes No, es lo peor que me hicieron Porque ahí estamos todos mandados a hablar Ay, no sabés la que me hicieron No sabés la que me hicieron No, no, la que hice Cuando uno tiene que contar Ahí los quiero ver Toxiqueaditas al Toxiqueiras Los bondis que nos dejan 11, 25, 80, 93, 60 11, 25, 80, 93, 60 Los colectivos que te dejan en la puerta De qué olor esta noche Llámanos y contanos Llámanos y contanos Llámanos y contanos Ahora Ahora Uy, boluda Vos estás reconectada con Susana hoy Mal Qué suerte Mal, amiga Al fin puedo contar Ay, mal, boluda Porque tanto tiempo Yo te quería hacer un montón de veces referencia A Y no podía Al fin puedo contar Al fin Sí Puedo contar No, y podés contar el comentario que te hicieron O Sí Lo voy a leer ya que estoy Léelo Léelo y que se vaya bien a la mierda Porque recién nos estábamos riendo de algo que era que es rarísimo Y Nosotras como somos críticas de la sociedad Ah, sí, eso sí Real, amiga Real Real Si algo nos dedicamos Es a criticar el día de hoy Y no tenemos pelos en las puntas de las lenguas No tenemos ni un pelo ni una lengua Somos peladas y alenguadas Alengüeciadas Sí Ay, ¿dónde está este hijo de puta? Para Pero no le sacaste captura porque es muy bueno Porque obvio Charo postea en su cuenta de Instagram El trailer De LOL De LOL Argentina Que sale Ahora Amazon Amazon Prime Video Amazon Prime Video Por Prime Video Y ¿Estás ahí? Sí Uf A ver Y es mi trabajo hermanita A ver Uno abre el Whatsapp El Instagram Ahora los comen Ahora los comen Digo La gente se contentó con esto Vamos a ver Y me ponen ¿Qué cagada bancar A Susana Evasión Fiscal Jiménez? Vos se la bancás Salí de ahí Flaca Salí Andate Pedí que borren todo Ese es uno Ese es uno Que me dice Dónde tengo que trabajar yo Y que me vaya Y está opinando sobre tu cuerpo Y opinas sobre mi cuerpo No, bueno Y pero él tampoco me ayuda Porque ayudame Flaco No, porque de última Depositame Claro, por eso Ayúdame No hace falta Chari Que hagas esto Vení Vení a mi casa Que yo te doy dólares por mes Todos los meses te doy dólares En mano Ah, evadiendo todo Y seguramente A cambio de algo De otra cosa Y no de tu labor Porque si Tan sueltita de cuerpo Opinas De mi libertad Te están coartando la libertad Desde su Pilar ¿No? De la moralidad Que maneja esta persona Por ahí hermana No es por ahí hermana Qué pena Cuando la gente Que antes era del bien Qué asco ser del bien O sea, ¿qué pensaste Que era yo Seferino Namuncura Hermano Aparte, mirala Mirala No es ni ahí del bien Charo, boludo Es re del infierno Boludo Yo soy tu bebé Tu bebito Fiu, fiu Tu bebito del bien Cerra el orto Que la gente del bien Se vuelve parte De lo podrido No me gusta que digan esto No De mi trabajo La plata Hace eso ¿Viste? Admiro a quienes Ni por plata lo hacen O sea, los ricos Ricos y propietarios Admiro a la gente Que ya tiene plata Y no trabaja por plata Y no trabaja por plata ¿Sabes qué? Me encanta a mí La gente que tiene dignidad Y no trabaja por plata Así que, Shakira La concha puta de tu hermana Dejás de facturar Vos Y Piqué A la mierda Se van Los tres Bueno Admiro a quienes Ni por plata lo hacen Argenzuela es el equipo Y ahora ¿Sí es eso de real? Sí, linkió muy Muy loca ¿No le gustó real o le gusta real? No entiendo eso No sé Esa parte no la entiendo Pero bueno, no importa Me vuelven loca Váyanse a la mierda Todo el tiempo que puedan El mayor tiempo que puedan pasar En la mierda Pásenlo Persistan en la mierda Si quieren, comentenme Dice que yo voy a estar En el lugar de Juana Haciendo los almuerzos De Mirta Legram Quizás Quizás ¿Qué cosa? Bueno ¿Puedo yo hacerte De la señora Que te pone las sillas De la saca? Está Bimbo en el chat Hija de puta ¿Puedo ser yo? Hola Bimbo Hola mi amor Rarra Bimbo Rarra Bimbo Rarra Ahí está Toxiqueadas ¿Qué hiciste? Cuéntenos Sus toxiqueadas Cuenten Sin miedo Sin total acá Escuchame Acá Ay, voy a tomar Agua de Simpson Es un espacio seguro Agua de Simpson Auspicia Qué olor Desde 1908 Gracias Agua de Simpson Amarilla Como a mí me gusta Hepática Tenés que ser Un poco más hepática Amiga Agua de Simpson Es una reducción De chicitos Agua de Simpson El viaje De chicitos El otro día Estábamos en el cine Y Manu Estábamos en el Hoyts Y estábamos con Manu Y unos amigos más Y ponen la propaganda De que va a estar todo Estudio Gimbly En Hoyts Y ponen todo Gimbly Bueno Chicos La concha es que soy Japonesa Yo de cuando Yo me huevo Yo soy argentina Estudio Gimbly Boludo Y ponen el viaje De esta hija de puta Y Manu me dice Qué buena El viaje de Chisito Y después Mi vecino Cotorro Que es increíble Chicos Yo no entiendo El viaje de Chisito Bueno No van a empezar El viaje de Chisito En los noventa Es Chisito Yendo a la casa De Men Enredura Meo paranoico Tengo una gana De ver la serie De Coppola Tengo una gana De ver a Men No doy más Y ahora se estrena La de Ringo A Men Está fallecido No pero Y verlo igual ¿Qué te importa? Sí No sé Audiovisual Se estrena El exorcista De vuelta ¿En cine? Sí Pero no De vuelta Como la volvieron a ser De vuelta Me encanta De vuelta Sí porque yo soy de Francia Pero no de vuelta Sí Viste que te dije Que era argentina Mentira Te mentí Soy de Francia Y quiero verla Y no me acuerdo Que iba con esto Ah el exorcista Que vuelve Sí vuelve como Gimbley Qué hijo de puta A ver el viaje Noe A ver Yo soy muy de inventar palabras Viene de familia Sí yo también Mi abuela decía Decía cualquier cosa Tipo agarraba Decía como Porro en vez de puerro Opio en vez de apio Una vez le dije Un tachero No porque yo Sufro de astrofobia Porque quiso decir Que la astrofobia Ah Pensé que era A la astrología A los astros A los astrólogos A los astrólogos De Twitter Astrofobia Astrofobia Es como astromostra Pero como que Como la ansiedad Astrofobia Mi mamá Dice Willy Boo A Winnie the Pooh Winnie Boo Willy Boo Me encanta Willy Boo Willy Boo Qué lindo Es hermoso Y mi abuela Dijo toda su vida Canich Canich Toy Canich Y me lo pegó a mí Yo dije canich Un día adelante La gente Es que hay gente Que dice Pecheto 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 raro Es un problemón No, sí Pecheto Pizza Caniche Son palabras difíciles Yo trato de no decirlas Yo jamás diría pizza No se dice pizza Dice pizza Pizza Vamos a comer una pizza Pero hay gente que dice Pech Pizza Yo he estado ahí Pech 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 Qué bien fingí La mamá de Paloma Sí ¿Cómo se llama esta banda de jóvenes después de los Backtrip Boys? En sync Como que bailaban todos Five Five cuánto? Five Solo five? No hay otros ¿Cómo? ¿Te conoces de un tema? En sync Que son como cinco que bailan No sé Bueno, pero decí un tema Hace cinco años ponen esta banda No, diez No, bueno Chat, ayude Esa One Direction One Direction La madre de Paloma Le preguntó a Paloma ¿Qué va? ¿Qué pasa tanto que ahora que va a tocar Juan Direction? Juan Direction Ella pensaba que era una sola persona Y se llamaba Juan Requira ver a Juan Direction Juan Direction Me encanta Juan Direction ¿Sabés qué gato? Bueno No Mantén 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 ¿Vos querés contar eso que dijiste que ibas a contar? Pues buenísimo Pero bueno Sí, porque no me importa Bueno, me encanta que no te importe Porque vos sos re mujer fuerte independiente Y acá el gato Peter se volvió con todo Hola Toxiqueadas horribles O sea, igual esto no fue por amor Pero sí fue después de una ruptura Fue despectivo, pero hay cosas peores Sí, sí A mí me parece grave Más creo que nunca se lo conté a nadie Bueno Yo vivía con una persona en un momento de mi vida Tuve muchos matrimonios yo ¿Vos tuviste muchos matrimonios? Muchos matrimonios, mucha casa Y muchos hijos que fuiste descartando también Soy como Jan y Luna Day Que decía Compré siete heladeras y no tengo ninguna ¿Escuchaste eso? No Bueno, yo medio que compré siete heladeras ya Bien Y no tengo Tengo una Bueno Entonces en uno de mis matrimonios Que yo tenía la convivencia Me fui Pará Y él queda en la casa Sí Pero la tele era mía Entonces quedamos que yo volví a buscar la tele Y volví un sábado a la mañana a buscarla Pero habíamos quedado que yo iba O no sé, no había celular en esa Yo el sábado a la mañana Es como que querés molestar a alguien un poco No sé No había SMS No había WhatsApp No había estoy yendo, nada ¿Qué había? Fue tipo persiana Pa, 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 pa Un piro arriba Pa, pa La tele La char La tele Vengo a buscar la tele ¿Cómo era la tele? Hablame de la tele Cuadrada Que tenía una mochila De tuvo ¿De cuántas pulgadeiras? De veinte De, pará Podía ser de veinticinco, veintinueve No, no No, era de veinte Y tenía una mochila Como que se iba de vacaciones Para poner el inodoro Al bolsón ¿La llevamos al bolsón? Ahí está Esas teles que siguen al bolsón Bueno Voy a buscar la tele En persiana Entro en dos ambientes Al ambiente living Y él cierra la puerta del cuarto Sospellosamente Claro, como rápido Y digo, hay alguien No, y aparte el olor a mujer Sí, hay alguien Hay olor a mujer Yo no sabía quién estaba Sí, hay alguien Y ella era como más Tímida Yo sabía quién era Qué miedo tendría ella Por favor Vos te imaginás La otra mina Con la sábana acá Se había hecho una toga A ver, realmente No me importaba Entonces como no me importaba Pero no me gustó La situación Entré al baño Y cagué con la puerta abierta En señal de protesta Es como mi gato Cuando no le limpio las piedras Que caga al lado Que dice Yo cago al lado Si vos sos una hija de puta Que no me limpié las piedras Yo te cago el piso Me hice tan la superada Que seguía hablando Todo lo que tenía Cagando Entré y cagué con la puerta abierta ¿Con pedos? No, no recuerdo tanto Bueno, pero Eso hace muchísimo Es que no es lo mismo De repente Que ella esté escuchando Que ustedes hablan A que esté escuchando Sí, bueno, ahora me llevo La tele Y tengo que ir Después voy a la manicure Y después tengo que hacer Un asado para 23 personas ¿Vos te parece Que quedé para Para un asado? ¿Podés creer? Bueno, eso fue Mira Espantoso Tan espantoso Que no lo tenía Ni en mi memoria Hoy no lo volvería a hacer No, me imagino que no Hoy soy más sensible Pero hoy si entro A la casa de un ex Y ya está Una semana después Con alguien Me duele Ah, sí, pero Bueno, era mi forma De canalizar el dolor Quizás en ese momento Ahora hay más recursos Ahora es más Che, te mando a alguien Ahora hay Whatsapp Mandás a alguien Mandame un remit Te mando a alguien Para llevarte la tele Me compro otra En cuota No, bueno Pero si es una buena tele Yo la quiero Me la compro a Susana, chicos Sí Ahora el programa Significa ¿Vos contaste De qué era el programa? A mí Susana me dijo Charito Vos no te calientes Nunca más por nada En tu vida, ¿eh? Comprá lo que vos quieras En tu vida Te dio la black Si te separás Otra tele No tenés que ir a buscarla Ya pagó toda La educación de Elvira Vidas de Candy Crush Todo Tengo todo lo que quiero Escuchamos Con la de Cheyenne La de la granja Farm, Happy Farm Sí, todo Es lindo 11.25 Lo digo porque quiero 80.93.60 Wadesinson 11.25 80.93.60 Hay una queja directa De la producción No puedo decir bien qué Productor, productora No puedo decir qué Pero me dicen Que no solamente No están mandando Toxiqueadas Sino que están mandando Audios con la radio fuerte De fondo Y yo me pregunto ¿Qué mierda son? ¿Qué son? ¿Qué gente vieja? Gente de 92 años Gente muerta Nunca hablamos de esto Nunca hablamos de esto ¿Cómo van a mandar Un audio con la radio De fondo Con nosotras Atrás? Susana no les dijo Bajá la tele Mi amor Les falta educación Susana ¿Cuántas veces? Bajá la tele Mi amor Bajá la radio Acuérdense Bajen un poco la radio Aléjense de la radio Se van al techo De su casa Agarran Se ponen al lado De la gallina De la oveja Y nos mandan Sutoxiqueada No manden cualquier mierda Chicos Porque si no me mato Me mato acá mismo En la radio Y les bajan Todo el canal Al destape Por sangre Sean rebeldes Pero no con nosotras Claro Ustedes Con nosotros Subordinación absoluta Si nosotros decimos Te tomás este jugo De naranja con arsénico Te tomás este jugo Con arsénico Y se lo das A tu hijo también Con la radio baja Con la radio baja Por favor Yo soy salvaje Escuchen salvajas Bajen la radio Porque si no No entendemos nada 11 25 80 93 60 Radio bajita Y nos cuentan Sus toxiqueadas Tenemos de todo Si vamos a escuchar Una canción Pero antes les quiero decir Que nos vemos en Mar del Plata Porque están saliendo hermosas Las funciones Y las de Cava Las de Cava Bueno Deligantes Desnudas estamos Directamente Y es la última en Cava Porque después Acá Charo tiene que hacer Trabajos Tiene que mantener a Susana Entonces No es fácil Se van a enojar más Todavía conmigo Dejen de Se van a enojar más Decís Si Nah Ya rompan su ilusión Ya rompan las bolas a otra persona Porque nosotros ya estamos viejas Y las bolas ya nos las han roto ¿Cuál es el primer té? Oh Bueno Corran los almohadones Y pónganse Bailen en bombacha Agarren a sus perros De las dos patas Charo se va con mi ley Sí Nos vamos con mi ley Hablando de Susana Hablando de Susana Y de tu nueva sugar mami Empieza el club de lectura Bueno Es parte de mi sueldo Esto también Sí Bueno Que tenías que meter un poco de Susana Sí No Todo ahora Mi vida entera Todo Tilly con Susana Tilly con Susana Bueno Es trimestral esta No y aparte esto entra todo en el parcial Y entra en el final Sí Así que bueno No sé cómo estarán Yo calculo que ya están con la ruterita puesta El mate espumoso Uh el mate caliente O el agua de Simpson No sé ¿Quién tiene su agua de Simpson bien fría? Manden fotos Manden paperas Ah Manden papas para el final Igual ellos mandan papas Quiero que sepan que es un mensaje que mucha gente va a decir Ya sé Noé Cerrá el orto Mamá vieja Pero no Nena vieja Nena vieja Taringuero viejo El mate no hidrata Acuérdense de eso Yo no sabía eso Bueno Mirá No hidrata El tereré tampoco Bueno No Es diurético O sea pasa todo así como Sigue de largo Como por un tubo Como si fuese una paloma Pero tenés sed No tenés sed toma agua El mate el té Pero estos días yo estuve tomando mucho tereré No me hidraté Y me parece que no No y menos con ese jugo asqueroso Vos lo tomás con jugo Sí pero me hago jugo exprimido Agua Pongo el termo Perdóname Te nota que no estás trabajando con Susana ahora Perdóname Viña Voy a contar una intimidad No 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 Tengo un termo Coleman Es mejor No 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 Esta desde que trabaja con Susana Estás burguesa Burrida Sos hija de puta Tenés plata Lo bueno que son los termos Coleman Sos del mal Hice cosas peores Peores Sí A menos plata No en el kirchnerismo has hecho pero Peores Bueno Como que esto no fue el kirchnerismo El kirchnerismo Bueno el kirchnerismo es el que el bueno es el El verdadero No voy a hablar de mil pasados Estamos todos en la misma rueda Termo Hielo Esprimo dos naranjas y un limón Dos naranjas y un limón También le pones oro Hielo 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 Una albaca Siento que ahora que se sigue abriendo mi corazón Estás con un palo Tocándolo así Yo porque te estoy juzgando Me estás juzgando Tengo una yerba que ya tiene cosas Chuyos La yuseira Tengo una yuseira que se llama Jack Tans O Jactancia No Jack Tans son los maquillajes truchos Jack Black se llama El actor Sacuna yerba Jack Nicholson Jack Nicholson sacuna yerba Yerba Jack Nicholson Puro palo Jack Nicholson Puro palo y cartílago Bueno Empieza una nueva materia Saquen Ah Me acerco o me alejo Ay Soy Jack Amalita Igualita que Amalita que tú ¿Cómo cambié? Ya no soy más chévere Bueno No me muevo más Mirá, estás igual Estás igual No me muevo más Vos hácémelo Mostrarle por favor Bueno Detrás del maquillaje nadie pudo ver Es hermoso Detrás del maquillaje nadie pudo ver Que después de todo siempre hay una mujer ¿Quién escribió esta canción? No sé China Zorrilla Uff Después de todo siempre hay una mujer Bueno ¿Están listas para bucear? Sí En la verdadera historia ¿No sabés lo que me costó ponerme el traje de Neoprem? ¿De Cusana Siménez? Sí Bueno Allá vamos amigos ¿Qué hay detrás del maquillaje? A ver Eso hay otro maquillaje Ay me dio una gana de tomar mate ahora que hablamos tanto de mate Bueno Tomá Gracias Mariano que me trajiste el libro Sí ¿Y esa dedicatoria? ¿Dedico mi libro? No Este es de la madre Mariano Que anotaba cosas en cualquier parte Dice Depósito 9 del 11 382 pesos Regla de 3 simple Por unidad Y por profesor O sea No sé si una maestra anotaba tarea Anotaba en los libros que Una familia fantástica de Mariano Un besito y gracias Dedico este libro a mi madre Sí A mi hija Sí O sea ya es controversial todo Y a la hija de mi hija Que no es para nada mi nieta Ni yo soy abuela No hija de puta que te pensás No Antes que nada Putas Una aclaración Así dice Susana Muy heavy Muy al hueso Antes que nada Antes que nada Putas Una aclaración Así arranca su Hace años que anoto cosas en cuadernos Casi siempre los deshojaba Y las hojas iban a parar Asados Así asados Pero desde hace un tiempo Mis anotaciones empezaron a quedarse En esos cuadernos Sin darme cuenta Estaba escribiendo un libro Ni se dio cuenta la boluda Ese libro Es este Que entrego ahora Lo realicé sin ninguna pretensión literaria Toda la gente que recibió el libro Perdón Llevó en bolsas Así como Cuadernos tipo Joker tenía Si de loca De Joker Como la llamada que hacía círculo Seima amiga Lo realicé sin ninguna pretensión literaria Siguiendo un viejo consejo Destinado a gente que quiere contar cosas Y carece del don O el oficio para hacerlo Si El consejo se reduce A una sola recomendación Escribir tranquilamente Sin tratar de imitar A los escritores Y sin complejos de inferioridad Haciendo de cuenta Que estamos escribiendo cartas Mira Si Facundo Arana Hubiera leído esto antes Juan mejor sería Marisa Marisa y Frank Es burrum Que al final era una moto Seguí siempre esa recomendación de oro Así la tarea Se me hizo muy placentera Y me liberé de la tentación De ser pretenciosa Es decir De hacer el ridículo Bueno Si Cuando vi que mis apuntes Sumaban varios cuadernos Pedí socorro Para que manos profesionales Me ayudaran a cortar Ayuda por favor A juntar Y a organizarlos Y el libro aquí está Sé que muchos esperan encontrar En él mis memorias Un relato muy pero muy detallado De mis amores De mis parejas Felices o infelices Pero eso no es lo que quiero entregar aquí A mis memorias Las escribiré dentro de 10 O de 20 O de 30 años No las escribió Cuando no tenga nada que hacer Ahora tengo mucho que hacer Y quiero hacerlo No las escribió Y si no es un libro de memorias Este libro ¿En qué consiste? Consiste en compartir Muchas veces aquí contaré cosas de mi vida Pero siempre lo haré para compartir experiencias Desde hace unos años No sé bien por qué Varios periodistas empezaron a decir Que yo era una mujer pionera Adelantada en algunas cosas ¿Qué sé yo? Me dijeron que en la década del 70 Hice cosas Y viví como las mujeres de la década del 80 Y que en la década del 80 Viví como las mujeres de la década del 90 Y que en la década del 90 Hago cosas que serán cotidianas En las mujeres del 2000 Sí que va a haber cascos Y cosas para volar No soy una pensadora O una intelectual Pero sí soy una intuitiva Siempre respondí a mis impulsos Y viví según mis sentimientos Escuchando el latido de mi corazón Con el tiempo me di cuenta De que hice una cantidad de cosas Que muchas mujeres quieren Pero no se animan O no pueden hacer Me separé con una hija chica Me fui de la casa de mis padres Salí a trabajar Tres Siempre estuve en pareja Cuatro Pero enamorada Cinco Cuidé mi cuerpo Seis Decidí ser tan sexy Después de los 40 como a los 20 Siete Real Real Real, amiga En las páginas de este libro Siete No quiero pontificar No quiero dar cátedra No quiero subirme un púlpito No quiero pasar No quiero subirme un púlpito Bueno No te subas Susana no hace falta Pobre púlpito No, y aparte claro que dice que soy un pelotudo Un Uber Que llamaste un púlpito No quiero pasar por heroína No pretendo nada de nada Quiero sí Compartir experiencias de vida Yo te voy a dotar todo ¿Por qué quiero compartir? ¿Por qué? Porque al margen de mis defectos Defectitos y defectos Soy una persona agradecida Bueno He recibido y recibo mucho de la gente Y ahora quiero dar algo especial de mí Quiero compartir lo que aprendí Viviendo en este sitio Aparentemente siempre fantástico Que llaman la cresta de la ola Sí En las cosas del trabajo En las cosas de nuestro cuerpo En las cosas del afecto En las cosas de la pareja Y como dicen los españoles En las cosas del querer Siempre se puede vivir mejor Un poco mejor Y por qué no mucho mejor Y hay que intentarlo cada día Yo no voy a dar aquí Fórmulas infalibles para eso No Pero si puedo entregar Algunos momentos Y algunas experiencias de mi vida Que deseo ayuden A mandarle mensajes positivos A nuestras existencias Te voy a decir algo Que me vengan a buscar Viste esa gente que dice eso Y que no la va a buscar nadie Porque nadie escucha Que me vengan a buscar Un Uber Alá Cuando termine el programa Se me va a mi casa Que pase un pulpito y te lleve Que pase un pulpito Que me venga a buscar un pulpito Pero Susana Muy buena actriz de comedia Sí Muy buena No te voy a buscar No, vos no Los sketchs Estaban buenísimos Con Emilio Daisy Ella es buenísima Emilio Daisy Sí, sí, sí La novia de Donald Pará Y en Porno y Helado Ahí está muy bien Es que sí Siempre está bien Yo te digo En Porno y Helado Ya, pues Susana Hay una escena Que ella está en un auto En una limusina Que es muy buena Como te vendiste Te vendiste flaca Susana Lo estoy haciendo bien Mi amor La que conversará con ustedes No es la estrella inalcanzable Es la mujer A la que le fueron muy bien las cosas Sí Pero que también es una mujer Una mina que muchas veces Tuvo que pelarse la cola Para salir a flote Pelarse la concha Porque detrás de la fama El éxito Y el dinero Hubo Y hay Además Rimmel Sudor Y lágrimas La puta madre que me parió Rimmel, sudor y lágrimas Un sello Sí Rimmel, sudor y lágrimas A propósito Con las páginas siguientes Quiero agregar mi grano de arena Hacer mi pequeño Pero vívido aporte Para que este mundo Deje de ser un valle de lágrimas Y sea también Un valle de goces Bueno ¿Eh? ¿Se atreven? Después de toda esta explicación ¿Quieren venir con nosotras? Me sentí como la azafata Explicando No, por dónde hay que salir Rimmel, sudor y lágrimas Sí Uy El día L ¿Cuál vemos? Que vos que El día L ¿Qué quiere decir? Miren El día L ¿Vamos por capítulo? No, no, vamos a saltar Dale Dale Vamos a saltar ¿Cómo? Vos lo manejás Vos manejás esta moto Esta motomel Esta la clave Libre como el viento libre Me encanta eso Susanita Chupamedias Upa Mamá La usina de la ternura Papá pintón y ganador Mi abuela platinada Es que en la infancia Nunca son muy divertidas No Nace una estrella Susanita Cholula Desnuda frente a los azulejos Buen día mi amor Ser o no ser la número uno Esa me gusta Sí Adiós millonario Adiós Madre hay una sol Se va poniendo bueno Sí, sí Yo creo que la infancia La podemos leer ya cuando estemos entregadísimas Y necesitamos más Sí Cuando necesitamos más Porque nos llenó tanto lo que leímos Que ahora queremos leer el libro entero Así pasa cuando leemos los libros enteros Psicoanálisis, brujas y supersticiones Ese me gusta ese Vamos con ese Cuatro Capítulo cuatro Psicoanálisis, brujas y supersticiones Estoy No sé bien por qué Pero el psicoanálisis no va conmigo O sí sé bien por qué No vayan a suponer que no uso psicoanalista por ahorrativa No, me imagino Susana No lo uso, qué sé yo No sé bien por qué O sí sé bien por qué Bueno, ponete de acuerdo Todo esto que contaré No tiene la intención de polemizar con la gente que va al diván O con los expertos que atienden en el diván No, por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Cada uno hace con su cuerpo y alma lo que le da la gana No quiero juzgar No quiero que me juzguen Simplemente Quiero decir que por ahí Para salir a flote de nuestros problemas Para intentar ser felices No siempre es imprescindible pedir turno dos o tres veces por semana De todas formas Dos o tres, un montón Y bueno, a veces que estás muy andrea Pero no dijo una, dos Dijo dos o tres Que no es lo mismo De todas formas Mamitas son muy volteras Debo confesar Que en un par de momentos de mi vida Yo estaba realmente confundida y angustiada Y entonces fui al psicoanalista Tratando de encontrar una ayuda extra No sé qué miércoles me pasó en las dos tentativas Pero no me sirvió de nada Y no Tal vez no di con la persona adecuada Tal vez me fui con el candado opuesto Qué sé yo La primera vez que apunté hacia un psicoanalista Fue entre los años 74 y 75 La segunda vez fue en el 91 En el primer caso fue debido a un enamoramiento raro En el segundo caso a un problema judicial Que me trastornó por completo Pará, saquemos de cuenta 74 con quién estaba 74 es Monzón 74 puede ser Monzón, sí Y 91 es Padre Graci No Y sí, los llamados Uy, puede ser eso, eh O los autos escondidos atrás de la Los autos, que había algo con los autos Que había unos Mercedes escondidos abajo en unos pastos Sí Que había un matorral abajo Y había tres Mercedes Benz abajo Que me trastornó por completo En el primer caso fui porque estaba enamorada de Carlos Monzón ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buenas que somos, boluda! Historia Argentina, 10 CBC ¿Sabes qué tendríamos que hacer, amiga? Abogadas Y detectives Sí, boluda, abogadas y detectives ¡Navarro! Paganos una serie Poneme una oficina, Navarro Con una lupa, sí ¿Qué querés averiguar, mamita? Pucho, un olor a pucho No, insoportable Estoy cansada de no fumar en este programa Se hace la nota estornada y luego se ni será En el primer caso En el primer caso fui porque estaba enamorada de Carlos Monzón La puta madre Pero ella, que firme ahí, ¿eh? ¿Cómo que firme? ¿Se fue? No, sí Y sí Porque ella no Bueno No todas Estaba muy plantadita en ese momento Muy plantadita No, bueno, no todas Justamente hay una que... Por eso No vamos a empezar a hablar No vamos a hablar de Alicia ni nada de eso Pero Monzón, qué lugar, Monzón, ¿eh? Qué lugar Todo el mundo murmuraba No sos papá Dice, estaba enamorada de Carlos Monzón Todo el mundo murmuraba Y yo misma pensaba que había que estar loca Completamente chiflada para enamorarse así de un boxeador No, bueno De este boxeador Sí, pobre Pobre, por ejemplo Maravilla Martínez No, de él Amiga Chino Maidana Ese me gusta más Viena Barrios No, bueno Locomotora Castro No sé ¿Sabes quién quiero? ¿Quién? Rocky Balboa No, me gusta Guevara ¿El Che? No No sé quién es Guevara El de Campeones Abuelo Laporte Ah Abuelo Laporte Y Mariana Martínez Valentín D'Alessandro El futuro que no viene Bueno, Susana Pasó Yo me veía rara y todos me miraban raro Cuando estuve frente al analista le expliqué mi problema Quería saber qué me decía este hombre Navarro Por supuesto no me dijo nada ¿Qué me iba a decir? El amor no tiene explicación Gracias a Dios nunca tendrá explicación Estaba caliente como una pava Cuando volví a ir muchos años después por mi problema judicial con el auto ¿Viste? Los Mercedes Los Mercedes Abajo de los macos Navarro Abonadas y detectives Sí Estaba realmente atormentada Pero salí igualmente atormentada Tal vez esto pasó porque yo puro bla bla Puro hacer ruido Pero me guardaba la esencia No, mentira Hoy se cumplen 35 años del femicidio de Alicia Muñiz No, en serio No, mentira No nos digan esas cosas chicos Porque si nos mienten Después Nos asustan Porque esto como Ay, que No Bueno, a ver De todas formas Sin ánimo de juiciar Yo creo que en general La gente que necesita de análisis A mí me encanta Susana Todo el tiempo dice Yo sin ánimo de ofender No son Yo no quiero molestar a nadie en el diván Pero Los autos O sea como Es ¿Sabés que tiene sentido que sea hoy? Porque fue un verano El verano Sí Ese verano de Olmedo De rara ¿Puede después de Olmedo? Puede después No, antes Si fue en febrero Olmedo fue en marzo Del 88 Verano Hay un libro muy bueno Que se llama verano Del 88 Que habla de todas estas cosas Ay Dios De todas formas O ayer dicen Ah Yo creo que en general La gente que necesita de análisis Es gente que no es realista La que no ve No quiere ver O no acepta su realidad Yo tengo un montón de amigas Que no son realistas Que son gordas y enanas Pero se ven flacas y divinas ¿Pero qué te pasa? Y yo las envidio Sí La verdad que es de verdad ¿De qué las envidia? No todo el mundo Tiene la autoestima Tan alta y tan genial ¿De quién habla? No sé Pero me encanta Cuando te dicen Che, a qué buena autoestima Que tenés Y es como No, soy una gorda Subiendo una foto La puta que te parió A veces tengo buena A veces tengo mala Como vos Qué valiente No, soy Va Una vez a Bimbo ¿Estás escuchando? Bimbo Bimbo Fuimos a Uruguay Y vino una notera Que era Tipo, viste Esa chica divina Una edad como Con su birome de color Y anotando Y dijo A Bimbo Le quería hacer la nota A mí Ni me junó Yo era un ogro gordo Vestido de negro al lado Y le dice a Bimbo Vos que sos un ejemplo De superación ¿Qué? ¿Por qué? Y Bimbo le dice Pero ¿Por qué? Tengo los dos brazos Las dos piernas Y nos reímos Pero estábamos tan drogadas Fue cuando nos hicieron Hacer una gira de prensa En Uruguay Fuimos dadas vueltas Nos llevaban así A los lugares ¿No? Como Kate Moss A las sesiones de fotos Cuando estaba dura Dura, dura, dura Con los brazos dormidos No, teníamos todo dormido Y Bimbo me decía ¿Qué brazos es cuando se te deja? Un infarto Y yo no soy Tenía la mitad de la cara dormida ya Oh no, Bim Bim Sí Perdón No sé No sé cómo se las arreglan No las ignora estúpidas Yo que siempre he trabajado Con mi cuerpo Y soy estética Siempre me veo llena de defectos A estética Y tengo mil consejos A ver Complejos Ah Pensé que tenías complejos Tengo mil complejos Pero tengo amigas obesas Insiste No tienen ni una amiga obesa Que vienen y me dicen Tengo que bajar un par de kilitos Es maravilloso eso Porque no sufren, ¿no? Totalmente, Susana Bueno ¿Y cómo hago yo Tan acomplejada Para arreglarmela Sin ir al analista? Esto lo digo para compartir Creo que el tiempo cura muchas cosas Sé que soy muy impaciente Pero muchas veces Dejo que el tiempo haga Que el tiempo cure El tiempo no siempre es malo A veces nos cura Y es gratis El libro no se lo dedico A sus amigas obesas Se lo dedico a mi madre A mi hija A la hija de mi hija Y a mis amigas obesas Y petizas Y petizas Entre los analistas Y yo No hubo caso Cuando salía de cada sesión Me decía Pero ¿para qué carajo vine? Si le estuve hablando todo el tiempo Pero lo principal Lo seguí guardando bien guardadito Adentro Bueno, Susana Entonces Esto es culpa tuya Sí, claro Porque si no te funciona Es porque vos vas Y le decís cualquier cosa Claro Y sí, no Si tenés una angustia terrible Porque sabés que a la noche Cortás las sábanas Y a la mañana Las volvés a coser Todos los días Y vas Y después hablas De la ensalada No te va a decir nada Nadie te va a ayudar Nadie te preguntó Nadie te preguntó Por eso le decía por ahí El psicoanalista Pero si nadie te preguntó Y Susana se quedaba confundida Como Che, pero Son mi psicólogo No, pero nadie te preguntó Por eso creo que lo mejor Cuando andamos depre Atormentados o confundidos Son las charlas de café Hay que ser sabios Y buscarse una buena oreja Lo que yo hago Cuando tengo tormentas interiores Es hablar con mi madre O con Ricardo Darín Que es una de las personas Que más me entiende en la vida O con mi hija O con los tres juntos Dos duchas calientes por día Se pega Susana A ninguno de ellos Les pudo meter el perro Ellos me escuchan En realidad me adivinan Amigas obesas ellos Y yo me sano No sé Me parece que tendríamos Que intentar curarnos Un poco más seguido Por el lado de la conversación Con la gente que nos quiere Sin necesidad de pedir turno Susana en contra del análisis Está en contra de la ciencia No a la ciencia No a la ciencia No a la ciencia No a la ciencia No te vacunes No vayas a terapia No me hables más Vete a la mierda Las jubiladas No hacemos nada Nada de nada Nada de nada Hola Darín La bruja Isabel ¿Cómo? Sigue Viste que es Psicoanalistas, brujas Ah Es un apartado Que se llama Y flopis tesouros No Se llama Psicoanálisis, brujas Y supersticiones Porque escúchame Es humano Depositar en otro Si Si no es el psicólogo Es la bruja Si no es la bruja Es talimán Si no es la guita Si no es algo Sí Un cogonaut Acá dentro del cogonaut Está mi salud mental Ahí está Mira Algo Siempre hay La bruja Isabel Isabel Esta le escribió Juanse le escribió una canción A la bruja Isabel Míralo Yo no sé ¿Por qué eso? Si esta vez Qué curioso No creo en los analistas Pero creo en las brujas Bueno Es curioso Cuando todavía No había cumplido Mis 20 años ¿Vos le contás a tu analista Que vas a una bruja? Sí Yo no ¿No? No Una vez le dije Te voy a decir algo Y me vas a dejar de respetar Hace un montón Que no lo veo igual Y me dice ¿Qué? Yo digo Fui una bruja Y como que hizo esta cara Pero se rió Y yo no le podía mentir Y no No, no le podía mentir con eso Sentía que Aparte yo le dije Mira, estoy tan mal Que estoy acá Fue cuando se murió mi hijo, boluda Fue estoy acá Y estoy en la bruja Algo me tiene que hacer bien Dije yo Necesito un estímulo Necesito algo Algo Y sí Y sí Nada, todo bien ¿Qué le importa? Claro Nadie le preguntó No, no, no Me dijo Nadie te preguntó Creo las brujas Cuando todavía no había cumplido Mis 20 años Una vez fui a ver a una bruja Sí Se llamaba Isabel Atendía en la calle Pampa En Belgrano La bruja Isabel Me miró por sobre sus anteojos Y me dijo Con la certeza De alguien que cuenta Algo que ya pasó Hija, prepárate Vas a ser famosa Pero muy, muy famosa Vas a salir mucho Pero mucho, mucho, mucho En las tapas de revistas En este país No hay reinas Pero vas a ser como una reina Salí de ahí Más indignada Que entusiasmada Pensé ¿Cómo es posible Que me diga con tanta seguridad Tantas pavadas juntas? Pero algo me hizo dudar No de la bruja Sino de mi desconfianza A una amiga Que me había acompañado Que no era gorda Le predijo Nada espectacular Entonces ¿Por qué me mentiría tanto a mí Y no a mi amiga? ¿Por qué me mentiría tanto Esta gorda? Vos sos gorda Nada te espera Besos Y la sesión duró Veinte segundos Porque la amiga La amiga obesa Que se llama Obesita Liri la obesita Se llama Bajó y dijo Tipo Me dijo Cosas re feas Me voy a comer Mi futuro Carne propia Total Otra cosa que quiero decir Es que cuando una bruja O una gitana O quien sea Nos pronostica prosperidad Bueno Hagámosle caso Y mandémosle el mensaje A nuestra computadora íntima ¿Vos tenés tu computadora? Yo tengo una Adrian Commodore 64C Yo tengo Siri Acá Mi computadora Mi Adrian Yo la tengo un poco más abajo La zona de los riñones Oye Siri Pongámonos Claro Vos tenés más moderna Pero sos más joven Pongámonos A disposición De los milagros Porque esa Es la condición Para que los milagros Sucedan También A nosotros Y Falta ahora Se me activó el Siri No boluda No te hablé Basta Psicoanálisis Brujas Y ahora Supersticiones Si ¿Están listas? Acompáñenme Estoy, estoy, estoy Me subí Me subí a la Susaneta Viva el número 13 Viva Tengo mis cábalas Mis supersticiones Y les hago caso Seguramente Porque me conviene Cuando fui en busca De mi primer trabajo Maté una gallina A los estudios de Lowe Me pasó algo Yo iba con mi corazón A mil Con mis fotos Con mis datos Buscaba mi primer trabajo En serio Con mi agua de Simpson Lejos de la protección De mi padre Cuando subí el ascensor Y vi que en el piso Había una medallita dorada Tenía una herradura Y el número 13 La levanté Y decidí guardarla Para siempre Pensé que era Como un llamado Como un aviso divino Sentí que a través De la medalla Alguien superior Me estaba diciendo Bueno Susana Yo ya me enteré Que querés trabajar Y triunfar en esto Muy bien Adelante Te va a ir brutal Brutal Sentí que la medalla Con el tan temido Número 13 Era algo así Como una voz Como un semáforo A favor Que me daba luz verde Para meterle Y meterle El augurio De la medallita Se confirmó De inmediato Conseguí trabajo Como dije En mi primera publicidad Filmada Tuve que ponerme Un traje de baño Era rayado Amarillo Y negro Como la camiseta De Rosario Central Reina Yo había oído Muchas veces Que había que evitar El amarillo En los estrenos En los debut Hasta cuando se salía Por primera vez Con un hombre Entre la gente Del espectáculo El amarillo Produce pánico Total Porque dicen Que anuncia fracaso Bueno Yo empecé a trabajar Con el amarillo Y con el 13 Y me fue brutal Con los años Seguí haciéndole caso Al amarillo Cuando debuté En el teatro En las mariposas Son libres Acá nos dicen Que Central No tiene negro Bueno Pero imagínense Las rayas Chicos Imaginen un poco Pónganle onda También ¿Central no es azul Y amarillo? Si Pero dijo Azul, amarillo, negro Si, si Es verdad Imagínense Que son rayas De un marcador Que alguien dibujó Tipo un dibujito Como Dieguito ¿Se acuerdan? De Dieguito Bueno No lo leo más Quedémonos calladas Contrariando Todas las advertencias Un vestido Amarillo Y después Las rosas amarillas Acá el chat está diciendo Claro El programa La carpeta que usaba También era amarilla Nos dice el chat Y bueno Y el leopardo Es realmente Y después vino Calle 13 Y dorado Y amarillo ¿Qué es Calle 13? Calle 13 ¿Qué tiene que ver Con el amarillo? El 13 El número 13 Es una banda Que aparte la hizo Susana Que tocaba Susana En Calle 13 Sí Tocaba Susana Ella cuando Susana Se peló Sí Y se puso un pantalón De Adidas Y se sacó goma Sí Y puso Sacó goma Mensajes en la panza De Pérez René Sí Ah Se hizo llamar René Pérez Pero después se arrepintió Porque se casó Con Con Soledad Fandinho Susana Sí Tuvo dos hijos Que se llaman Tuvieron a Jazmín Shia Lebow Y después muchas veces En los estrenos difíciles Así que Viva el amarillo Y el número 13 Viña Sí Los amuletos no se prestan Bueno Uh ¿Ya te? Sí Aparte de la medallita Con el 13 Y de mi sociedad Con el amarillo Siempre Necesito tocarte Cada vez Te vayas tocando Yo te estoy tocando Bastante abajo de la mesa Con mi otra Mi otra mano Imagina 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 que nos besamos Acá en medio De Susana Jiménez Porque nosotros Todo el tiempo Nos tocamos con los pies Jugamos a las pulseadas Chinas con los dedos Por favor Jamás haría eso Cuando ustedes no nos ven ¿Te acuerdas de mi peeling? Ay no ¿Te acuerdas de mi peeling de pies? Lo voy a contar Yo me hice hace poco Hace unas semanas Un peeling de pie Peeling de pie Es un buen sello Que es una mascarilla En el pie Que tiene ácidos Que andás a ver Ácidos de sulfúricos Y químicos Ácidos Sí que te levantan Que hacen que A los pocos días Se te empiece a descascarar el pie Absolutamente O sea Se te salen pellejos Y abajo del pie Te queda un pie de sirena Que nunca tocó Como que te sale una media de piel O pie de que no tenés rodillas Y que nunca tocaste el piso Porque no pudiste caminar Como que te salen unos soquetes Pie de zapatilla blanca O sea Pie de que nunca Bueno Entonces No pero digo vos Sí Bimbo me lo mostró eso Abandonás tu pie Como si fueras una serpiente Que está cambiando la piel Y dejás ese pie viejo Máximo Una serpiente Serpentario Bimbo se lo hizo una vez Entonces me lo hice yo Y Me lo puse Hasta Una hora y media Te lo podés poner Más no Y Te quedás así Sí porque te quedás En tobillos En tus huesos En tobillos Como dice Paloma En los huesos te quedás Se te va la placa de titanium Me pusieron titanium Ay chicas ayer vi titane Me encantó Me encantó Por favor Sí porque todo el tiempo me voy Y después claro Yo esto me lo habré hecho un lunes Y esto tarda de tres a cinco días Más o menos En empezar a pelarte Y cuando te empezás a pelar La verdad que es un placer Porque te sacás unos pellejos de piel Te sacás el pasado amiga Entonces estábamos en el hotel En el hotel de Mar del Plata Y Teníamos dos camas canoas Que son dos camas finitas 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 Entonces yo Abajo de la cama O sea me empecé a sacar El pellejo de piel Ella se fue a dar una vuelta Y yo me quedé sacándome pellejos de piel Y cuando vi que estaba el piso Lleno de pellejos de piel Lo puse abajo Lo barrí Con mi propio pie Abajo de la Abajo de la cama Y después Como me caía A la noche Porque me daba vuelta Y me olvidaba que estaba ahí Me tuve que poner contra la pared Entonces saqué la cama De donde estaba Para que te contenga algo Para que algo por la pena Me contenga Pellejo en techo Para que algo me contenga Entonces obviamente corrí Y nos había pasado algo horrible Bueno no puedo contar tanto Ya nos había pasado algo Medio de en plan olor Y Y Charo Voy al baño Voy al baño Pero lo podés decir como lo dijiste Porque no se me va a salir Esto es piel Esto es tu piel Me dice Y yo la miré Y no me quedó otra que decirle Sí Porque todo el piso Tenía un manto de piel Pero no sabés Que bien me quedaban los pies De piel humana No, no sabés Como me Y yo Yo atravesé Entienden Yo atravesé Atravesé el campo De piel En vez de Margarita Tenía Jirones de piel Qué porquería La que te hice Los amuletos Les recomiendo Les recomiendo si le quieren hacer una joda A alguien Pellejo soberana Jeffrey Dahmer Me dijo que está en la habitación de Jeffrey Dahmer Y yo dije Sí ¿Qué te pensás? ¿Dónde estás, mi amor? Estás en Mar del Plata El game de piel de pata Sí, boludo Pará Casi hago una pantalla de velador Mirá Esperen ¿Qué? El otro día fui a la ciruja El domingo Fui a la feria ciruja Sí Y había una persona muy parecida a Jeffrey Dahmer Bueno Vestido de Jeffrey Dahmer Qué denso, por favor Qué pesado sos, hermano Te lo digo acá, mirá Acá te lo digo Mis anteojos No Jorcito blanco Chau Dale, sos parecido Sos un pelotudo No nos hagas esto Yo no me disfrazo de Pogo El payaso malo Que empalaban adolescentes Y yo no me disfrazo del inspector Gadget Que ese mató un montón de gente Que soy igual En serio Ponle al inspector Gadget Mirále la cara Los amuletos no se prestan Bueno Aparte de la medallita con el 13 Bueno, o a Mauricio Dayup ¿Quién es? Ay Sí, puede ser que te parezcas un poco Al inspector Gadget Sí, igual al inspector Gadget Chicos, ¿de qué están hablando? Me gusta igual Mi mamá me cantaba Inspector Gadget Mi mamá me decía Ahí viene Gadget Mi hermana también Aparte de la medallita con el 13 Y de mi sociedad con el amarillo Siempre he tenido amuletos conmigo En los primeros años de mi carrera Llegaba colgado un amuleto Que había traído de Inglaterra Una cosa hindú Una pelotita con unos cuernos en su interior Algo donde la gente es más marrón ¿Qué? Pelotitas con sus cuernos en su interior Debe ser ¡Diablo! Y como tú, ninguna Es como la luna No, el bebé de Rosmarie Viste que tiene adentro Una belladona tiene Belladona Una belladona Dentro de Qué buenos que están esos cositos redondos No, sí Las pelotas Están muy buenos Sí, pero viene con Diablo Pero vos le podés poner cosas buenas adentro Amuleto de pellejo Mis pellejos te voy a poner Sí, tenía una bola de pellejos Mis pellejos Por años Allá en los 78 O 79 Lo llevé colgado con una cadena No importaba que no quedara estético La seguridad ante todo Ay, contá más, Susana Pasó el tiempo Se me dio por ser generosa Y se lo presté a un amigo Que estaba formando una orquesta Le dije Bueno, tomá mi amuleto Te lo presto para que te vaya brutal Bien El grupo de mi amigo debutó Pero nunca pasó nada con ellos No fueron famosos Se llaman los bárbaros No diga cómo se llama El chabón de los bárbaros leyendo esto Pero la puta madre La puta madre Yo quería la fama Es mala muerte la fama No se lo va a quererte demasiado Se lo va a quererte demasiado Después pusieron un estudio de grabación Ahora Que lo pienso Nunca me devolvieron el amuleto Hijos de puta No Tal vez no le funcionó Porque se olvidaron de cambiarle las pilas Fuera de broma Creo que los amuletos son algo muy personal Los podría haber llevado al programa A uno le va bien con algo Y por ahí a otro no sé Sé de gente que le va divino Con las patas de conejo Ay, no Susana No ha sido mi caso Aunque he tenido conejos Entre los animalitos de mi casa Pero la... Bueno Respecto a los amuletos Que cada cual lo tome como le den ganas Es especialista en no... En no hacerse mucho cargo No toma partido Es un arte Sí, que no En broma o en serio Pero yo debo decir No se prestan Porque los amuletos pasan Como con los hombres que amamos No se prestan No se prestan Amiga, yo ni en pedo te presto a mi novio No se prestan Yo no te presto a mi hombre ni loca Amiga, te lo vas a recontraculiar ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? Sigo comiendo No, estoy esperando las directivas No, termina esto No Bueno Porque la verdad Es que yo tengo una gana De escuchar el tema que viene Mirá Y hacerme una paja Termino, termino Falta poco Sí, sí, sí Malambo del peine Está bien No soy nada original Con mis supersticiones Aunque no creo mucho en eso De que no hay que pasar Debajo de las escaleras Evito hacerlo ¿Para qué arriesgar la vida? En general También ando con la clásica Cintita colorada Atada mi muñeca Dicen que nos protege de la envidia Y no está de más Porque la envidia es una peste A la orden del día Algo a lo que le presto Muchísima atención Es al peine Yo de esto no sé nada No, pero lo voy a empezar a hacer A ver Si se me cae Antes de alzarlo Lo piso Lo piso y lo piso Por lo menos tres veces Esto anula la mala onda Del peine caído Y anuncia la llegada De buena plata Trastorno obsesivo compulsivo Yo alguna vez Tiré el peine al piso Deliberadamente Y a continuación Lo pisé Lo pisé Lo pisé Pero la trampa No me dio resultado No son son Sos los peines Yo no sabría eso No lo hagas Recuerdo para mi querido Alberto De nuestro trabajo Mi novia él Muy buena esa película Mi novia él Sí Muy buena ¿Eh? Tienen que tener un club de cine Que tengo Una vez Yo estaba en mi camarín En la Navarro Navarro Hacernos un club de cine En los años En que hacíamos espectáculo De revista Se me cayó el peine Y enseguida Empecé a pisarlo El querido Alberto Olmedo Me vio hacer eso Y dijo Susana Hacernos en el escenario Lo vamos a titular Malambo del peine Buenísimo Fangio y los gatos negros A quienes les tengo Mucho respeto Por no decir otra cosa Es a los gatos negros Mirá te rompo la cabeza Susana Si hablas mal De los gatos negros No me gustan nada No bueno Si voy por la calle Con mi coche Los piso ¿Qué? No mentiras Si veo Si voy por la calle Con mi coche Y veo un gato negro Bueno Puj Cravo los frenos Pongo marcha atrás Y retrocedo Hasta encontrar otra calle Una mamá En 4x4 Esto me pasó Varias veces En las calles No demasiado céntricas Nunca sé Cerca del obelisco Porque hubiera sido Un papelón De todas formas Hubiera retrocedido Preferible el papelón A la boleta De un gato negro ¿Qué papelón? ¿Podés matar a alguien? Déjala Juan Manuel Fangio Una vez Me contó Que en la noche anterior A la carrera Él iba y recorría El circuito Caminando Mirando metro a metro Cierta vez Se le cruzó Un gato negro Durmió muy mal Y hasta pensó No salir a correr El día siguiente Pero se sobrepuso Corrió y ganó Y no le pasó nada Fangio decía Que con las supersticiones Es mejor no empezar Porque después Uno vive esclavo de ellas Tiene razón Y creo que tiene razón Pero ¿Qué hace uno Cuando ya empezó? ¿Quién le pone Los cascabeles al gato? Sobre todo Si el gato es negro Pero No se crean Que con esto De las supersticiones Soy una loca Hay muchas A las que no les doy bolilla Por ejemplo Eso de no silbar O de no tejer En el camarín Sé de casos Como el de Rafaela Carrá Que es capaz De no salir Al aire Si hay cerca Algo O alguien Con color Violeta Yo no llego A eso ¿Yo qué hago? Que soy una brujita Feminista Ay no sé Bueno No vas a trabajar Nunca con Rafaela Sobre todo Porque ahora Es morta Es morta La muerte Pero tengo que reconocer Que respeto a la muerte Que respeto a muerte La consigna del pie izquierdo Para mí también Contrañamente A lo que sucede Con la mayoría El pie izquierdo Es positivo Siempre me levanto Con el pie izquierdo Cuando piso un escenario O un canal de televisión O un set Lo hago con el pie izquierdo Esto ya No tengo necesidad De pensarlo Lo tengo incorporado En mis automático Cuando fui a Egipto Pero no para de empezar Cosas Pero ¿Cuándo terminas? Porque ya no le gusta Meterse mucho Pero basta Al Cairo Tuve una explicación Racional de esto Que suena irracional Yo estoy convencida De que en una de mis vidas Anteriores He sido egipcia En un museo de Egipto Me dieron un folleto Sobre monumentos Y pude comprobar Que todas estas Estatuas egipcias Respetan este detalle Están con el pie izquierdo Hacia adelante Es el pie del corazón En pensar con él No es un mal augurio Trae fortuna Y todo lo demás Perfecto Para compartir Creo que esto De las cábalas Y las supersticiones Puede ser una esclavitud O un divertimento En todo caso No le afecta demasiado a ella Es como bueno Lo hace y listo Nada mucho Nada Enestofagio tiene razón Mejor no atarse Mejor no atarse a estas cosas Porque a la larga Uno termina muy enredado Yo he hablado De la medallita con el 3 El color amarillo Mi pie izquierdo El peine pisado Todo brutal Divino Pero no me engaño La cámara que nunca me falló Anoten ustedes Planeras Sí Es la de trabajar Apechugar Y mirar positivamente Para adelante No quiero darme las de heroína Cuando olvido Que no todas las mujeres Pueden trabajar Tan gratificantemente En el show business Y hay infinitas tareas Anónimas Que requieren Tanto y más esfuerzo De lo que yo he hecho De todas formas Y siempre Con el ánimo De compartir Repito lo que creo La mejor superstición La mejor cábala A cumplir Es la del trabajo Que hacemos Alumbrados por la alegría ¡Felicidades! Entonces me quedan Dos cosas en claras Que no le gustan Las cosas gordas Ni las cosas negras Vamos a escuchar A Ricky Martin Información Humor Y música El destape sin fin Una radio compañera El derecho más importante Es el derecho a Derecho a la salud Al hogar Derecho a los remedios Y a la dignidad ¡A jugar! Derecho a la igualdad No nos olvidemos Del derecho a aprender Y también al desarrollo Para mí El derecho a la felicidad Al futuro En la provincia de Buenos Aires Todos los derechos Son importantes Por eso Estamos trabajando En todo esto Y mucho más Para seguir avanzando Derecho al futuro Entra en www.gba.gov.ar Y entrate Gobierno de la provincia De Buenos Aires Derecho al futuro El destape radio 107.3 El destape radio Paga como quieras Pero paga lo que es justo Precios justos Es el compromiso Que tomamos con supermercados Y distribuidores De todo el país Para que más de 30.000 productos No superen el 4% De aumento mensual Durante 4 meses Esta medida Va a traer orden En los precios Y en las casas De cada familia Bájate la app Escaneá Y conoce los precios justos Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Morón en obras Seguimos mejorando Los espacios públicos En todo el distrito Está en marcha El arreglo Y la renovación integral De Balbín Juan Manuel de Rosa Larralde Los Incas Agüero Arenales Arenales Coruchet Cortusa Pasadores Masa La Carra Osanam Hortiguera Remedios de Escalada Rivadavia Lavallor Concordia Con estas y muchas otras intervenciones Mejoramos la circulación Y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste Una radio Compañera El Destape Radio Nuestra radio Papas fritas A la Provenzal ¡Qué olor! Ay, mirá quién está bajando por el río El pescadillo El pelleto que nos comimos El pelleto ratonete ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te voy a dar un consejo, Shadow ¿Qué? ¿Querés suscribirte al Destape? ¡Re! Amiga, tenés que entrar a www.destape.com www.eldestape.com www.eldestape.com ¡Paso dos! Hacer clic en suscribirte Y seleccionar cuánto querés aportar Podés sumarte desde los 800 pesos al mes Tres Completar el formulario con tus datos Nos pongas el de tu bruja Apenas abro ya puedo hacer clic Puc Y me dejo llevar Y puc, pu, 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 puca Vas a poder acceder a todos los beneficios de la feria Descuentos en comercios Y ser parte de nuestro foro de lectores Ante cualquier otra consulta Podés escribir a celeste.gonzalez Arroba Eldestape Web Punto Com Puedo ser parte de un foro Ahí me pongo a discutir Sí, podés ponerte a discutir A peleá me pongo Peleate Y también tenés un descuento en un plomero Sí, en arredo Después voy y me compro un acolchado Y aparte sabés que va a venir un chabón ahí Que te va a arreglar algo Y no te va a decir No, porque Cristina es una puta No, claro Sabés que por lo menos No te va a tirar una gorila Un espacio cuidado Un espacio cuidado de gorileadas Después ¿Qué comiste hoy? En Cantín Ay, gracias Cantín Claro que sí, gracias Cantín Que nos mandan Voy a probar lo nuevo El curry vegetariano Mamá El curry de verde a mí me gusta muchísimo Pero tiene poquio Después tenés el otro que es vegetariano Que creo que es amariquio ¿Pero ese no es de Saigo? No ¿Es de Cantín? Bueno, me lo me Mira, es un restaurante Este Cantín Que el otro no sé Este es un restaurante Tailandés y vietnamita Que queda en Palermo ¿Podrán? Dorrego 2415 Dorrego y Las Vías Abren de martes a domingos Para almuerzo y cena Con y sin reserva Tienen opciones veji Gluten free Y son pet friendly Puedes ir con tu perrito Con tu lorito Tu patito Tu lora Puedes ir con tu lora Puedes ir con tu señora también Con tu suegra Y con el peeling de pie Pero con medias Para que no vuele ninguna lonja Sentás una lonja En una mesa Y hablo con mi piel longeado Delivery take away por Rappi Y pedido ya Seguinos en Arroba Can Con g C-A-N-G Punto Tin No de adolescente Sino de T-I-N Tin Como tin Sin la I Gracias Cantín Y tenés 15% de descuento Si ponés nuestro código en Cogonaut Que olor En la página Que después vamos a subir No saben Hicimos una promo Una pieza audiovisual Porque si no dicen Después que la gente De que olor no te da nada Si te damos 15% de descuento En Cogonaut Si querés comprarte Uno grande Uno chico Uno mediano Tenés Un librito Ah el librito El que podés guardar tus Después nos mostramos Tus porreiros Son muy hermosos Si No podés leer nada Pero si podés fumar E imaginar Imagina que lees Podés fumar E imaginarte que lees Bueno Autoeducate Mirá Yo necesito escuchar Ya la voz De nuestros sensores oyentes Hola oloras hermosas Hola Lo que yo hice por amor Que fue una toxiquiada A nivel enferma Muy enferma Ay Dios Es hacerme pasar por Mi ex Hablando con la que se acababa De garchotear No pero no Por Facebook Porque yo tenía Todas sus contraseñas Porque estaba muy enferma De celos También salía con un Infiel Otra que piqué Y el de Y el marido de Mairi Bueno cuestión que Le empiezo a hablar Como si fuera él Porque aparte Conocía toda su labia Y ella me hablaba Y yo le decía Te calentaste un poco No sé ni para qué lo hice Para confirmar supongo Bueno las quiero La pasaste bien La pasaste bien Con la otra A mí no me vengo I can buy my sunflowers Ay 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 Te voy a dar Un verdadero zorra pendenciera Zorra pendenciera ¿Sabés que decían en el chat? Y un poco engendro De 10 pesos también Las dos Dos sellos Hoy todo doble sello ¿Sabés que en el chat Estaban diciendo que Iba a hacer moneda corriente El zorra y pendenciera hoy? A ver Bueno Entonces el primer Zorra pendenciera Que tiene una declinación Que tiene una declinación Que se lo tuvo que fumar Que se lo tuvo que fumar Noelia La primera vez que fumó A Uruguay En un viaje De amar de plata Bueno Oscuro de mi vida Feliz día del amor Me encanta Me encanta Feliz día Adiós No Vos decís que es el momento de Bueno Este sello es nuevo Y lo vamos a usar O sea lo que acabo de contar Es gravísimo Cuando sea necesario Y este sello es más que nada Para el psicólogo Si Si Lo digo Perverso Lo decimos Lo digo Decilo Bebé velado Bebé velado Bebé velado Bebé Bebé Velado doble Gracias a la gente De sello.ar Que bueno Nos Nos da todo Nos da todo Nos da todo Siguiente Hola chicas Yo cuando tenía 15 años Estuve en una relación Con un Chico bastante más grande Que yo Durante 3 años y medio Y era una relación Muy tóxica En la que el pie Me hizo pasar muy mal Entonces yo Ideé un plan En el que tuve que fingir 4 meses Que estaba todo bien Y me hizo una lista Con todas las cosas Que le gustaban de él mismo Para después Dejarlo de la nada Y hacerlo mierda Y eso fue lo más tóxico Mucho tiempo Esa venganza Les mando un beso Desde Uruguay Los estoy escuchando Con mi novio Uruguay Bueno y el novio Hizo El novio De ahora Este tipo Que se yo te pondrán Las chicas mi amor Andrea Bocelli Andrea Bocelli Ay 4 meses Dios mio 4 meses para una venganza Bueno igual si estás en la secundaria Tenés tiempo Es un cuatrimestre Bueno pero Está bien Cualquier cosa es mejor que estudiar Te digo Andrea Bocelli Primera Andrea Bocelli De la noche Te hiciste la Bocelli Hace rato tenemos bebé velado No del anterior Tenemos bebé velado Y no nos animamos Hasta que bebé velado Hasta que lo pidió Hasta que lo pidió el universo Hasta que lo pidió el universo Bueno No sé si Aurora va a estar feliz Con bebé velado Hola oloras Reinas De mis martes Buenas noches Mi mayor toxiquidad Fue cuando tenía 14 15 Más o menos Sí Amenacé con suicidarme Porque me querían dejar Y me quise cortar las venas Con una prestobarba Y solamente me arañé Un poquito los brazos Ay menos mal Y después me chupé la sangre Bien psycho Ay amiga Reina y soberana Crepúsculo Bella Swan Mirá yo creo que es un Andrea Bocelli Porque mamá de ira Y reina y soberana también Reina y soberana Porque hay que chuparse la sangre Drácula de Pepe Sibrián Como un drama de De Diga de Holly Me mato No, pero Tuyo es Friederman Eduard Kuglen Yo quiero un sello Que tenga que ver con Crepúsculo Bueno Me gustaría Pedilo No, pero ahí tiene que salir Ahí va a salir A ver Qué más tenemos Ah, perdón Perdón Aurora El tipo se había pasado Todo el día Mandándome audios Y contándome cosas De su vida Y en ningún momento Me pregunta Cómo estoy O de mis cosas Y entonces O sea La herramienta Más tóxica que hay Que es la ironía Y le digo Yo estoy muy bien Gracias por preguntar Bueno, no es tan tóxico ¿No? ¿Qué estarás ocultando? Esta está ocultando algo Porque cuando te cuentan algo Bueno, te voy a decir algo Re tóxico Que dice Un día me robó un chicle Del chico Y después al final Y después al final mató Un niño Esta está haciendo mermelada Con oreja de vampiro Sí Esta está haciendo mermelada Con oreja de amante infiel Yo, mira Mentirosa Si contaste esto Muy bien con techo Muy bien con techo Algo muy bien con el techo Porque es la típica de Bueno, dale Te cuento lo peor que hice Un día fui Y le robé a un rico Para darle a todos los pobres Eso fue terrible Estás ocultando algo Estás ocultando Mermelada de pellejos Podés volver a llamar Sí La que viene No te creemos mucho ¿Qué querés que te diga? Me gusta cómo haces Hola, amigas ¿Cómo andan? Bueno, yo la toxiqueada Más grande que hice Que después fue terminando Siendo como mucho más tóxico Para mí, ¿no? Siempre Esa es la reflexión que saco Pero en un momento Como que mucha revisada De celular Mucho mensaje De Instagram Siempre encontraba algo Y no conforme a eso Fui por las capturas De pantalla Todo esto Mientras dormía Porque obvio que estoy loca Pero Sabía, ¿no? Más o menos En qué momento hacerlo Y encontré Una cantidad De fotos En culo De pibas Nada Y me empezaba a dar Un asco A mi novio Que era como Bueno, este pelotudo De mierda Ya va otra cosa Cuando te asco A tu pareja Así que bueno, nada No recomiendo Realmente No recomiendo Cuando te lo ves Eso es cuando pasaste mucho tiempo Sin separarte Cuando tendrás que haber separado Hace como un montón de tiempo Y de repente te empieza a dar asco La persona Y decís Che, me tendré que haber separado antes Te estamos acompañando mucho en esto Así que te vamos a dar Un Andrea Bocelli Por la situación Y un caniche en pluma También me parece Un caniche en pluma Porque te fuiste de ahí Bien, eso te sirvió O sea, Andrea Bocelli te sirvió Para el próximo paso Que fue caniche en pluma A veces está bien hacerse la Bocelli Porque te llegás a buenas conclusiones Como que te tenés que ir Son momentos de lucidez también Y ahora espero que estés Conchifresh Sí, monja conchifresh Luna en monja conchifresh Eh, que no vale la pena Sufrir para sostener una mierda Mirá, acá quiero leer un mensaje del chat Que esto es medio irregular Pero Triple sello Yo una vez borracha Le entré al patio a una ex Y le robé el rastrillo y la reposera Al otro día las quise devolver Y todo lleno de candados No, está bien, quedátelos Es lindo lo que hiciste Sí, me gusta Hola, holora Les amo a todas Hace un par de tiempos Tenía un ex que era un pelotudo Re contra remierda Que me recontra Re cagó en la cabeza Porque me cagaba Cada dos minutos y medio Por celios Yo era muy joven Y bueno, nada Después con los cumplidos Que era un sol del alma Y un San Valentino Deía que el chabón O sea, deía previo a San Valentín Que el chabón estaba haciendo Como muchos planes Estaba mucho con el teléfono Estaba como esquivándome Entonces yo con la cabeza quemada Igual nada No me voy a justificar Estoy loca Y le empecé a revisar las cosas Como una desquiciada A ver si encontraba algo Claro, sí encontré Encontré que había comprado Un viaje para los dos Cuestión que justo él entró Y me vio con su notebook Revisándole todo Y se recontra Recalentó Se canceló el viaje Nos peleábamos para la mierda Y todo se terminó Un día antes de San Valentín Es como cuando El tema de Pimpinela Que ella lo mata Porque piensa Que él la engaña Y en realidad Y en realidad Él vuelve Estaba siendo un muñeco de nieve Claro, él vuelve Echa un ángel Y le dijo Yo no te cagué Yo no te cagué Estás re loca Y ella termina en un psiquiátrico ¿No? Esperando la muerte Para volver a encontrarse en el cielo Y ahí él le dice Tranquila, amor No vas a ir al cielo Si mataste a Joaquín Galán Tranquila Pero eran hermanos Entonces Menos Iban a ir al cielo Culeando La película Géminis Pero con Lucía Y con Joaquín Galán La necesito ahora Esa película Ay, qué bien los Pimpinela Bueno, otro día vamos a hablar de esto Pero qué gran país Qué dúo, eh Bueno, tenemos que ayudar a esta persona Sí Con la receta Andrea Bocelli Sí, Bocelli salió mucho hoy, eh Mal Más que zorra y pendenciera Y la verdad que muy escoba pelada El gendro de 10 pesos Momento Tílicum ¿No? Porque él no te agredió No, el cubrecito Zorra pendenciera Papatallada Papatallada Sos una papatallada Qué goma, Dios Me perdiste el viaje ¿A dónde era el viaje? Ah, me hubiese encantado saberlo Mirá si era Camboriú Mirá si no era para vos Hola, chicas ¿Cómo andan? Mi peor toxiquiada No sé Pero la última fue cuando ganó Argentina Y fueron a recibir a los jugadores Bueno, resulta que mi ex Se había estado portando muy mal conmigo Me había dejado clavado un par de veces Así que le hice creer que Yo también estaba ahí recibiendo a los jugadores Y no en el laburo Y le dije que me busque Así que me empezó a buscar por todos lados En el medio del quilombo de gente Vieron, me empezó a llamar todo Y yo me puse un poco nerviosa Porque no sabía cómo mantener la mentira Yo pensé que me iba a decir que no Me dijo que sí Que nos veamos Que nos besemos Festejando Yo en la plata Nada que ver Entonces lo que hice fue Llamarlo Y cortarle el teléfono Un par de veces Y después decirle Viste, viste que no me atendés Siempre igual sos vos Siempre igual Así que bueno Nada, eso Le hice creer que estaba en el capital Y estaba psicopateando en el laburo ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ponete a trabajar! ¡Bebé velado! ¡Bebé velado! ¡De vuelta! ¡Sos tremendo bebé velado! ¡Tremendo bebé velado! La amo igual Es una hija de puta Último Me encantan Qué hermoso canal estoy viendo Me encantan Los estoy viendo ¡Lofioso! ¡Ay, qué hermoso estudio que tienen! Cuánta gente linda Gracias Qué lindo es escucharlos Cada mañana Me encanta ya tan gris Apenas comienzan Gracias Un abrazo grande a todos A vos A vos Mi amor Linda Reaprecio Reina y soberana Reina y soberana y piojerita Reina y soberana Piojerita Muy bien Necesito escuchar Soy joven Necesito escuchar a Harry En la provincia de Buenos Aires Creemos en el derecho a la salud Por eso triplicamos las camas de terapia intensiva También en el derecho a la educación Por eso creamos 130 nuevos edificios Edificios escolares El derecho a la protección Por eso hay 4.500 patrulleros nuevos Está el derecho a la dignidad Por eso convertimos 10.500 cuadras de tierra en asfalto En la provincia de Buenos Aires Trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro Entra en www.gba.gov.ar Y conoce todo lo que estamos haciendo Para defender los derechos de las y los bonaerenses Gobierno de la provincia de Buenos Aires Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro 107.3 FM El destape sin fin Periodismo Humor e información Siempre de tu lado El destape sin fin Un país con corazón Quiere ver a sus jóvenes progresar Por eso ampliamos las becas a jóvenes De 16 y 17 años Para que todos estén en la escuela Y puedan terminar sus estudios Somos un país con corazón ANSES En cada etapa de tu vida Morón en obras Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito Está en marcha el arreglo y la renovación integral De Balbín Juan Manuel de Rosa Larralde Los Incas Pompeya Arenales Uruchet Pasadores Masa La Carra Osanam Portigueras Remedios de Escalado Ibadavia La Bayor Concordia Con estas y muchas otras intervenciones Mejoramos la circulación y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste El destape radio Radio 107.3 El destape radio Ella trabajará en el polo tecnológico de La Matanza Pero pará ¿Cómo llegó hasta acá? Llegó porque pasó por aulas digitales Porque recibió libros Una notebook Y un kit de robótica Conoce más en nuestro Instagram Arroba Municipio de La Matanza La Matanza siempre está avanzando La Matanza Corazón de la provincia Ahora en Pilar Contamos con 6 nuevas piletas públicas En nuestros clubes municipales Arrancó el verano Y queremos que los vecinos y vecinas De todos nuestros barrios Puedan vivirlo de la mejor manera Por eso nuestros nuevos natatorios Para mí Para mí El derecho a la felicidad Al futuro En la provincia de Buenos Aires Todos los derechos son importantes Por eso Estamos trabajando en todo esto Y mucho más Para seguir avanzando Derecho al futuro Entra en www.gba.gov.ar Y entrate Gobierno de la provincia De la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Sándwiches Cultura Cram, Cram, Cram Cram, Cram Sándwiches Cultura Cram Cram Deli Avenida Corrientes 5008 Villa Crespo Caballero de Día El análisis La información Y el humor que necesitas Para arrancar cada mañana Con Roberto Caballero Y un gran equipo De lunes a viernes Desde las 6 a.m. Por El Destape Radio El Destape El Destape Por la radio de política Y de humor Nuestra criptomoneda favorita Es tu corazón ¡Qué olor! ¡Bueno! ¡Navarro! 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 Ahora una oficina De detectives queremos Para tener una lupa Investigar los casos Más trascendentes De la Argentina Fumar En la Preocuparnos Y fumar Quiero el cenicero Ese que tiene en palo Sí Que es de Así como Solo cenicero Muebles Todos ceniceros Son en los muebles Te sentás en un cenicero Y quiero teléfono Con olor a Aliento Con olor caliente Aliento dulce Hoy hubo algo Por fuera del aire Pero que pertenecía Al programa Que fue un contest Entre dos canciones Que iban a hacer El Subiduki A Hobaduki De esta noche Que nos olvidamos De decirlo Pero ustedes también Nos tienen que ir a seguir A Instagram Porque que somos Pelotudas Ustedes Lo sintieron igual Y si se quedaron Fuera de este contest Bueno ya saben El martes que vienen Fíjense en Instagram Que también pasa Se decide eso Arroba Que olor programa Y yo estoy tomando mate Ahí Y el resultado Era entre Nothing gonna change My life for you No me deves a ver Cuanto te amo Y When I'm going to get To the California Ah me gusta Empieza re así To the fire and fields To the fire and fields To the fire and fields Yes Welcome to the hotel California Yes Lo encontré en Booking Lo encontré en Booking Lo encontré en Booking Tiene lojas de pie Tiene lojas de pie Ganó Hotel California Si claro Pero un día tenemos Que escribir un libro De los hoteles Donde vamos nosotras Un día tenemos que hacer ¿Cómo no sacamos fotos? Se tiene que llamar Gira, viaje Falopa mi amor Ahí está Piel Piel de pie Se tiene que llamar Y es de piel El libro es de piel De mi piel Bueno ¿Estás lista para saber? Si ¿Qué? ¿Te dice? Si Hotel California Si Cuento en el Hotel California Por cuanto Si te suscribís En el destape Perfecto Vamos a escuchar Otro subir A repasar Esta misma canción Si Pero bien hecha Y por qué personaje Exactamente Ahí tenés Aprenda A hacer un mover Otra vez Marcando la diferencia Para vos Desde Concepción En Juay Entre Ríos Suena Que personajes Que personajes Acaba la noche Manejando el B-Way En mi mente En mi mente Un recuerdo A un gran baile Lejos Lejos miraba Un anuncio Un anuncio De hotel Muy despacio Hasta el parking Y escuchamos a él Como el sema Bienvenidos a Hotel California Arriba Más arriba Más arriba Pinto un talagazo Con mocoreta Bienvenidos a Hotel California Más arriba A un gran baile 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 Y te Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo parate Señalando una casa Juanchi Mañana vienes por mi Un beso me ha mandado Por el aire Hacia me ¿Y qué? Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Solo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive aquí Que una chica vivió Sí, sí Y hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos y dicen? Bienvenidos a Hotel California A agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta La última Bienvenidos a Hotel California A agradable lugar A agradable lugar Robar no está tan mal Qué olor Que no va a haber papas Estaban diciendo Hay papas Si no hay papas me mato ¿Cómo no va a haber papas? Este Este Mundo Ha salido adelante Gracias a las papas Totalmente Así que las papas Pregúntale a España Europa Nunca estarán Nunca estarán Del lado De la oscuridad y el olvido Una gastronomía basada en unas papas 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 Y nuestra vida puré seira Es de papas Puré de Torre de puré Quiero torre de puré Vamos No podemos hacer tanto intro Porque estamos pasaditas A las papas A las papas Vamos con la primera papas ¡Ahhh! 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 ¡Un cogonado! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Pará! ¡Pará! ¡Por favor! ¡Haceme un zoom! ¡Mar del Plata! ¡Mar del Plata! ¡Tiene un arito de nubes! ¡Sí! ¡El asito es! ¡Un coso de Argentina! ¡Ay! ¡Esa es el! ¡Lo gusta la pulserita! ¡Esos aritos son hermosos! ¡Sí! ¡Me encanta la pulsereira! ¡Y bueno! ¡Y el arte! ¡Y la puesta! ¡Y la puesta! ¡Mucho fado, chicos! ¡Ah! ¡Tiene rocas de sal del Himalaya! ¡Tiene rocas de sal del Himalaya! ¡Ay! ¡Mucho esponja! ¡Me encanta! ¡La casa de Bob! ¡Hermoso! ¡Vamos con el siguiente! ¡Muy hermoso! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Ay! ¡Composición! ¡Ay! ¡Qué gualicho! ¡El corazón de las chicas superpoderoso! ¡Está! ¡El engendro de 10 pesos! ¡Con los 10 pesos! ¡Ay! ¡A ver! ¡Amor de banana! ¡Pespino de rico! ¡Los 10 pesos! ¡Y un corazón banano! ¡Y una! ¡Y esa cosa negra! ¡Qué lindo! ¡Esa cosa negra! ¿Qué es eso? ¡Un mostri! ¡A ver! ¡Algún mostri! ¡Un yavelito medio mostri! ¡Y 10 pesos! ¡Y 10 pesos! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué cara tenés! ¡Qué caro es esta escultura! ¿Quién es San Martín o Belgrano? ¡Belgrano! 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 ¡Qué carita Belgrano! ¡Ay mi amor! ¡Te ajustaban las calzas mi amor! ¡Viniste solo mi amor! ¡Te voy a agarrar los huevos! ¡Cambié esa cara mi amor! ¡Dicen que tenía los huevos grandes Belgrano! ¡Si te ajustan las calzas no es mi problema! ¡Mi amor! ¡Soy Moria interpretando a Belgrano la nueva obra de Muscari que es gay! ¡Bueno mi amor! ¡Si las calzas! ¡No! ¡Te hubieses comprar unas calzas más grandes! ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gay! ¡Qué gay disaxo! ¡No! ¡Qué caro! ¡No! ¡Esta es la de Bimbo! ¿Es la de Bimbo? ¡Sí! ¡Qué enferma boludo! ¡Se hizo ella! ¡Mirá! ¡La cara! ¡La cara de Bim! ¡Así se maquilla Bim! ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! ¡Los aros! ¡Gran candidata! ¡Es como el meme que está así con las uñas! ¡Tipo! ¡Sí! ¡Así! ¡Es hermoso! ¡Hermoso! ¡Y el saxo y el skate! ¡Bueno! ¿Quién va en saxo y el skate? ¡Solo la papa de Bimbo! ¡Preciosa! ¡Vamos a la siguiente! ¡Ah! ¡Esta es Puchito! ¡Puchito Rulito Chiquito! ¡Y cumpleaños! ¡Saumerio! ¡La Puchito de Saumerio! ¡Este resolvió rápido pero muy enfocado! ¡Sí! ¡Salvazca! ¡Fue como de isla desierta! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Un papín? ¡Para mí lo hizo fumando Pucho y ya cuando terminó el enclave! ¡Le voy a poner el Pucho! ¡Es un limón viejo! ¡Es un limón viejo con dos brazos de cuchara verde! ¡Sí! ¡Un pelo! ¡Rulito Chiquito y un Saumerio! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Respetos! ¡Respeto! ¡A ver qué más! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están re locos, boludo! ¡Un Romero! ¡Pelo de Romero! ¡A ver, podés acercar que necesito saber de qué son los ojos! ¡Por fin! ¡Tuercas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dientes de arroz! ¡Que ya saben lo que no puede! ¡No! ¡Pero es algo que tiene una textura hexagonal como de panal! ¡No te hagas los hexágonos, los lados! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Pero no me gusta! ¡No! ¡Tiene geométrico! ¡Acercá al ojo, por favor! ¿Sabés que no veo un zorete? Bueno, después yo soy bobe420 Que tiene el celular con letras grandes Yo te lo dije Sí, te dije que tenés el celular con letras grandes Me gustaría que lo hagáis más de tres horas Es que era de bobe420 Mostrá No, no, ahí no se va a ver No se ve ahí bobe ¿Qué quieren que muestre? Y el Instagram El Instagram ¿Qué tiene? Re grande la lista Pero ustedes déjenme en paz Si no veo O comprenme ojos No, claro No pasa nada Por las dudas Este mensaje ¿Quién me escribe? Vos sabés quién te escribe Los militares Lo vamos a Todos Todos los militares te escriben a vos No me escriben los militares Te escribieron todos los militares Estás etiquetando en todas las historias de los militares A ver la siguiente A ti Oh Oh Randa Morrón Vehículo, berenjena Rueda zanahoria Fondo No, precioso Ojo con este Finísima Fino, fino Este anda No, esta premio especial Nafta o gas Eh, no Esta es Tesla 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 total A ver qué más A ver qué más Muy sensual Iba a contar que una vez me compré una bombacha así ¿Así como de zanahoria? Como de calzón de dibujo animado con corazones rojos Mira Me pareció gracioso Toda cagada terminó Porcelius Muy linda esta Yo no puedo trabajar así Yo no puedo trabajar así The last for sale A ver qué más hay Ah La alegría es un pequeño campo Esta me calentó un poco Tiene una alegría grande como Peretti Cultiva en sí mismo Acá Es un asesinato esto Que estamos viendo Hay sangre en el piso Perfecto Hay sangre en el piso Y hay un loro Que fue testigo Fue testigo Ah, es un corazón roto Mi amor Es medio antitampal Y una brújula atrás ¿Qué te hicieron, mi amor? Ay, un sufrimiento Acá hay un sufrimiento Dos espadas De boca las espadas Por suerte Bueno, mi amor Ya va a pasar Ojo blanco de muerto Siguiente Fuertísimo Ay, qué hermosura Qué calidad Qué lindo Qué fadu, chicos Gracias Tiene un cuchillito a la mano Sí, porque no le gusta Anti San Valentín Y flores Zanahoria de 10 pesos Qué hermoso Esta rana de 10 pesos Sí Mirá las patitas No, esta rana es carísima No, y tiene lengua de serpiente Diablo Sí, un corazón Es muy, muy, muy Es muy linda Me gustaría comerlo Última papa Ah No, bueno No sabía No se puede No, no sabía Que había gente del MoMA No se puede ser así No sabía No, chicos Tiene pestañas reales Hablaron con Constantini Ya para hacer el malo acá Porque no No, no, no Chicos, pará ¿Qué son piernas de qué? No, bueno Este claramente Mirá las pestañelas que tiene Preciosa Piernas De Un juguete Largo el juguete Sí, sí Los ganadores La ganadora Van a estar en Instagram Son palitos Del pelo Del pelo Entradas para los shows Para los shows que se vienen Míos De nosotras Mar del Plata y Cava De donde sean Porque también yo tengo Nené En marzo En el Sí, pero no sé Llegamos a leerlas En la brilla Sí, dale, léelas Bueno, mis fechas Mientras Charo agarra la pala Para otra gente Y digo Mal Las lees Yo puedo hacer poses Febrero, viernes, mar del Plata Sábado, picadilla Y las dos juntas Noli En marzo Bahía Treleu Madryn South Comodoro Y Lomas de Zamora Pero yo hago una en marzo también Bueno, ¿cuál haces vos? Yo hago tres La de Lomas Ah, picadilla Picadilla, hay un picadilla Juntas Tampoco me voy tanto No, en Capital creo que hago yo sola Vos, nosotras hacemos una sola, yo sola Bueno, mi amor Que se vayan bien a la mierda Duerman bien Dejen ya el mate Ah, tengo que leer a la gente Que trabajó tanto para nosotros Muchísimas gracias A la producción A Viña y a Mati Muela Gracias Yelle Gracias Joaco Gracias Facu En redes Gracias Mila Gracias a ustedes Al querido Yat A Bimbo Por estar ahí Por bancarla A Navarro Que nos va a comprar Una agencia de detectives Y a Susana, por supuesto Que te está bancando a vos Bien forra que sos ¿Cómo lo hice, Susana? Adel Así